Ser romero es mi oposión, tomaré el camino y el perdón. La caída y maria de hombres sin patria, ser romero es mi oposión, el camino blanco y sin final, tan lleno de piedras sin azar. De pueblos pequeños, de locas ciudades, el camino blanco y sin final, la guitarra me acompañará, con su melodía universal. A través de noches, fríos y desiertos, la guitarra me acompañará, en algún lugar me esperará, tu copa de vino y tu lagar. Un rincón de besos, una sombra fresca, en algún lugar me esperará. Un rincón de besos, una sombra fresca, en algún lugar me esperará. Todos más ligeros, mi Señor, las penas se curan, el dolor se olvida, siguiendo la estrella del amor. Y las huellas nunca volverán, sólo de señuelos servirán, para hacer caminos, para hacer destinos. Pronto el viento pronto soplarán, pronto el viento se las llevará. Pronto el viento pronto soplará. 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 Pronto el viento pronto soplará.